Gracias mire que gracias, más que un honor, una contentura tremenda de poder estar aquí nuevamente en Tampa, donde siempre que vengo, mi gente, especialmente mi gente boricua, siempre me la dejen la mano, pero a nivel de que siempre están apoyándome, siempre vienen a venir, ¿ok? Muchas gracias mi gente, gracias a Jaitan, que está por aquí, está gozando Jaitan, y quizá este, Javier está por ahí también, que es el de las agüitas. Vamos, este maestro, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos una canción que yo la grabé en 1980, en el álbum aquel, titulado Simplemente del Álbum, pero quiero dedicar a todas las camisas que se encuentran aquí, a la chiquita, la marquita, la bolita, la negrita, la pelita, la bonita, y a todas las mujeres, pero en especial a todas las mujeres que vivieron de la cola, los que están por aquí, mira, mira qué linda, gracias por estar con nosotros aquí, gracias, gracias. Una maestra, cuando te quiera La mujer, la mujer, la mujer La mujer, la mujer Cuando el niño es colectivo del corazón A las mujeres, la mujer, la mujer No sé qué es la tradición, no sé qué es la tradición La mujer, la mujer No sé qué es la tradición, no sé qué es la tradición La mujer, la mujer 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 La mujer La mujer La mujer